¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy estamos aquí porque como están viendo en el título, tenemos la nueva actualización de Stamball Guys 0.39. Así que tenemos nuevas cosas en Stamball. Antes de ir a verlas, te recuerdo que dejes tu gran like y te suscribas y comentes el video. Amigos, a mí me da mucho gusto ver cuando comentan y dejan su like. Yo siempre doy corazones, vean los videos anteriores. Así que si quieres que te dé un corazón, comenta qué fue lo que más te gustó del video, de la actualización. Pero bueno amigos, estamos aquí para ver la nueva actualización. Miren, aquí debería de salir lo que trae nuevo la actualización, pero no sale. No sale. Pero bueno amigos, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Miren, vamos a ajustes y empezando, tenemos aquí un botón que dice ayuda y asistencia. ¿Qué hace este botón? Pues bueno, te dice pues algunas preguntas que puedas tener de que no, pues gané una partida y no obtuve mi corona. Y ahí te dicen qué onda. No, pues quiero hacer un reembolso. Ahí te dicen qué onda. Todavía está en inglés amigos, todavía está en inglés. Espero que pronto pongan varias cosas, o sea, o todo en español. Porque bueno, quiero las cosas en español, pues yo hablo español. También pusieron dos volúmenes, ya ven que antes nada más había uno, si no mal recuerdo. Bueno, por cierto, me dijeron que activara los nombres de los jugadores porque les gusta verlos. Pues bueno, yo los activo, ¿no? Yo los activo, si les gusta verlo, yo los activo. Tienes mi respeto Stark. ¿Qué más trae esta actualización? Se supone amigos, que también quitaron hackers. Hackers que volaban, hackers que se cambiaban el nombre. Y ahora sí amigos, lo bueno, lo buenardo. Hay nuevas skins. Amigos, agregaron nuevas skins. Estos dos compitas, dice Stabby Kate y Ronnie Animblefot. Tenemos estas dos skins que son parecidas como de Assassin's Creed. Están muy chidas porque se ven como si pesaran menos, ¿no? O sea... Pero ¿de dónde has salido? Eres un viajero del tiempo. Luego tenemos dos nuevas raras, que son estos compitas con una guitarra atrás para echarte un cumbú. ¿Cumbión? Pues bueno, están chidas. Son dos del mismo, de diferente color. Y acá tenemos tres épicas nuevas. Porque si no mal recuerdan, yo ya tenía todas las épicas. Y aparecieron estas tres nuevas que son Atena, Nix y el Berserker o Berserker o hamburguesa. No, no, no sé qué pedo. Pero bueno, amigos. Tenemos estas tres, estas dos y estas otras dos. O sea, son siete nuevas skins que el día de hoy vamos a sacar. Ya valió madres entonces, ¿eh? A ver, amigos. Vamos a sacar primero los aspectos que son raros y épicos. Así que ¡vamos a ello! ¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, no. Dame las nuevas, por favor. No tengo muchas skins raras. Porque casi no le he girado estos, estos giros raros, ¿no? Pero, pero bueno, amigos. Pero bueno, necesitamos las cosas que son nuevas, ¿no? Los giros, las skins nuevas. Miren, ahí pasó. Ahí casi nos sale una skin nueva. ¡Vamos por las skins nuevas! ¡Vamos por las skins nuevas! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí tenemos una nueva skin. Ya tenemos una nueva skinsita. Así que ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Que nos salgan las otras nuevas, ¿eh? ¿Quiero las otras nuevas? ¡Vamos! ¡Sí! Ahí tenemos una skin épica. La nueva skin épica. ¡Sí! A ver, amigos. Voy a tener que hacer la recarga de 96 pesos. Porque, bueno, ahorita son más skins raras e inusuales que épicas. Así que vamos a recargar esa. Dos horas después. Listo, amigos. Nos dio unas cuantas fichitas. Y nos dio, pues bueno, las que... Las 1,600, ¿no? Las 1,600 gemitas. Yo no las veo en la ruleta. ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay! Ya la vi, ya la vi. Vi una... ¡Ay! Casi me salió un especial. ¿Se imaginan que me salga un especial? Me dan muchas monedas. Eso me gustaría. No, 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 no. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Ya. Ya valió. Dos giros. ¡Vamos! ¡Dame las nuevas! ¡Stumble! Tío, Stumble, por favor. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí tenemos otra skin épica nueva! ¡Ese va! ¡O cara da lo voy de prender! ¡Me da de todos! Vamos a darle 5 giros, amigos. Vamos a darle 5 giros porque solamente nos queda una épica. ¡No! O bueno, esa ya la tenía. Es la otra, la que me falta. Necesitamos ese skin de Athena. ¡Vamos, Athena, por favor! No, esa no es Athena. Esa no es Athena. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, me sale un especial! ¡Ay! Yo venía por las skins nuevas y me sale un especial agradecimiento. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Aunque sea otra especial duplicada para que me dé más moneditas. Para que me dé más... ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí la tenemos, amigos! ¡Ahí tenemos a Athena! Ya tenemos todas las skins épicas nuevas, amigos. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Deja tu like por eso. A ver, recargué la de 239. Este juego me va a dejar en la calle. ¡Me va a dejar en la calle! ¡Tres horas después! ¡Otro granjero! ¡Ya, que me salga! ¡Que ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! ¡Ahí está la otra skin rara que me faltaba! ¡Ahí está la otra skin rara! ¡Miren, amigos! Ya solo me faltan estas dos skins inusuales. Todo lo demás ya lo tengo nuevo. Todo lo nuevo ya lo tengo. A ver, volví a recargar otras 5.000. Yo no me voy de aquí hasta que me salgan las dos skins que me faltan nuevas. 2.000 años más tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está una! ¡Ahí está una! ¡Al fin! ¡Al fin, amigos! ¡Al fin! ¡Que me salga la otra! ¡Que me salga la otra! ¡Me falta una ya! ¡Me falta una ya! ¡Solo una! ¡Mi momento ha llegado! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Ahí están las dos! ¡Al fin! ¡Al fin, amigos! ¡Al fin! ¡Me gasté como 500 pesos! ¡Ahí están, amigos! ¡Ahí están las últimas dos que me faltaban! Les digo, salieron 7 skins. ¡Ya las tenemos! Aquí están. Estas dos. Estas dos. Son cuatro. Y estas tres. ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! Vamos a ponernos a este compita. Tenemos ya todas las nuevas skins de la actualización. Y vamos a jugar. Vamos a jugar el nuevo mapa. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Vámonos, amigos! Fuga, 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 fuga. Ok. Pro tip, pro tip, pro tip. ¿Vieron eso? Siu, 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 siu. ¡El orla, pro tips! Buenísima. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Fuga la oruga! ¡Fuga la oruga! ¡Fuga! ¡No! A ver, ya, ya, ya. Tengo que pasar. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos con los pro tips! Recuerden que tenemos que ir de panzazo aquí. ¡Panzazo, panzazo! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Miren, miren, aquí hay gente usando sus emotes. ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡Ay, ay, ay! Ese me quiere... Ese me quería barrer, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? ¡Maldito! ¡Eh! ¡Bien! ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con los pro tips! ¡Y en el... ¡Oh! Olvídalo, olvídenlo. Olviden los pro tips. Olviden los pro tips. ¿Es en serio? ¡Vamos, amigos! ¡Tenemos la nueva skin! ¡Andamos! ¡Quítense la... ¡Ey! No, yo no me caigo muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Andamos estrenando skin! ¡Ok! ¡Ese compa trae la patada! ¡Ay, salió volando! ¡Salió volando! Pro tip, pro tip, pro tip, pro tip. ¡Vamos! Pro tip. ¡Perfecto, amigos! ¡Y vamos a pasar tranquilamente! ¡Pasamos tranquilamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! Ya saben que este mapa es de esperar, más o menos, ¿no? Hay que... Acá está, acá está, acá está de este lado. Hay que esperar a que los demás se anden matando. Hay que esperar a que los demás se anden matando. Ok. ¡Perfecto, amigos! ¡Perfecto! ¡Fácil y rápido! ¡Y tenemos el nuevo mapa, amigos! ¡Tenemos el nuevo mapa! Yo no he visto cómo es. Yo no he visto de qué trata. Solamente hay que tener cuidado. Hay como que subirse y no tocar la lava. Ok, 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 ok. Ok, amigos, ok. Hay que irse subiendo lo más alto. Hay que irnos subiendo lo más alto. Hay que tener cuidado con la lava locota. Ok, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta este mapa. ¡Me gusta este mapita! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! Por andar de maldoso. Por andar de maldoso. ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Lo tumbé, amigos! ¡Lo tumbé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Casi me llega el karma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me quiere tumbar porque vio que tumbé al compa! ¡Me quiere tumbar porque vio que lo tumbé! Bueno, tenemos ahí el más justiciero del mundo. ¡Órale, perro! ¡Lo tumbé! Perfecto, salió aquí arriba de mí. ¡Vamos, gané! ¡Gané en el nuevo mapa! ¡Gané en el nuevo mapa! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos en el nuevo mapa con la nueva skin! Y bueno, amigos, espero les haya gustado bastante el video. No olvides dejar tu like y suscribirte y activar la campanita. Amigos, poco a poco vamos teniendo poquito a poquito más apoyo. Así que si les gusta el video, dejen su like, suscríbanse, compartanlo. Estuvo muy chida la nueva actualización, las nuevas skins, el nuevo mapita. Y ganamos con todo y coronita. Así que bueno, espero les haya gustado bastante el video. Se nos vienen videos de ProTips. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós!